...neuquina Susana Morales que estuvo participando de lo que es el campeonato mundial máster en Finlandia, en Tampere. Buenos días Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gastó un gusto de charlar con vos y de estar en Neuquén también nuevamente. Es una alegría enorme haber regresado a esta linda ciudad que es el cantón. Susana, te escuchamos un poco mal, si podés acercarte a alguna ventana o a algún lugar con mejor señal, va a ser más fácil la comunicación. Bueno, nosotros primero desde este lado felicitarte como representante neuquina y argentina de lo que has logrado. Contale a la gente cómo te fue en este mundial máster allí en Finlandia. Bueno, se realizó el campeonato mundial de atletismo máster para atletas veteranos 35 años adelante en la ciudad de Tampere. En Neuquén fui representando a Argentina y como atleta neuquina fui a competir y lo hice en dos pruebas. Y en dos pruebas fuimos la final que es en los 1.500 y los 2.000 metros con obstáculos. La final que dejamos en los 1.500 en el décimo lugar a la Argentina y la final de los 2.000 metros con obstáculos en el cuarto lugar. O sea, esta fue la performancia ahora después post-pandemia. Porque recordar que nosotros aquí no pudimos salir a entrenar, no teníamos restricciones, no podíamos competir a nivel así como cuando he ido a Canadá o a Nueva Zelanda. He estado corriendo en Estados Unidos o en España o en Italia y esta vez fuimos así con lo que pudimos hacer, lo poco que pudimos hacer, pero los resultados para mí fueron muy buenos. Y cómo es la experiencia, ¿no?, de poder participar en este tipo de eventos y animar a otros a que acá se animen también a que puedan entrenar, que sigan cerca del deporte, ¿no? Sí, lo que una periodista de colega de ustedes, de San Martín de los Andes, me decía incentivar a los jóvenes y a los adultos y a todo tipo de personas que no hay edad. Porque de pronto ellos tuvieron una comunicación con Finlandia y hablaron con tíos deportistas de distintos tipos de idioma ahí que venían como habían personas de 70 años, de 65 años. El hecho está que un atleta de 60 años rompió el récord mundial en 200 metros y hizo 27 segundos en la distancia, o sea, para que tomara un parámetro de cuánto se trabaja allá y también un poco ver que a nosotros los sudamericanos nos está faltando un poquito. Sí, decías esto, ¿no?, de los sudamericanos. Acá por ahí no se potencia mucho lo que tiene que ver con el deporte máster, en otros lugares del mundo sí, ¿cómo fueron los...? ¿Qué países fueron los que dominaron en este mundial? No, ni hablar que España, España, Japón, Japón, fueron los que estuvieron más adelante, Polonia, Polonia con sus atletas, Estados Unidos, Estados Unidos siempre va adelante con muchos, muchos atletas que llevó, muchísimos. Y, bueno, son uno de los países de Alemania también, Holanda. Holanda son los países que dominan en el deporte máster, pero de todas maneras hubieron buenas actuaciones también de los sudamericanos, ¿eh? Hubieron buenas actuaciones también de los argentinos. Más allá de que, me imagino que 2024 te vemos en Suecia en el próximo Mundial Máster, ¿qué es lo que se te viene ahora para competencia más regional? Más regional todavía no lo he analizado porque estoy pensando en el campeonato sudamericano y en el sudamericano que se hace en el mes de noviembre y quiero trabajar en vista de estos eventos para ya poder competir en el futuro. Para poder competir en, volver a la competencia así de, para competir, estar preparada para el indoor. Quizás si se pudiera y consiguiera los fondos en el Mundial Indoor de Turun de Polonia que es el 2023. En el 2023, el 23 de marzo se hace el campeonato mundial en pista cubierta de atletismo para los atletas máster en Turun. Bueno Susana, la verdad que nosotros te agradecemos este contacto con RTN De mantenernos siempre al tanto de lo que va sucediendo Te felicitamos por los logros Como siempre, a donde vas a competir traes buenos resultados Y nos deja bien parados a los neuquinos, a los argentinos Y por el esfuerzo que haces para ir a cada una de estas competencias Que no es fácil dejar a la familia Y también conseguir los recursos que sé que te cuestan Como a todos y la verdad que estar participando En Finlandia, representándonos Es un orgullo para nosotros Déjame agradecer en este momento Una gestión que está haciendo el señor Roberto Quintana Con el Banco Provincia Para que sea mi sponsor Y bueno, quizás de ahí con menos los pasajes Tengamos los pasajes que es lo más costoso Y bueno, después habrá que seguir trabajando para los gastos Que concretamos venir a estos eventos A participar y a correr Y también a mis familias La gente que compró locos y empanadas Las que compraron la rifa Toda la gente La hija Olivia, Paola Que cuidaron a Pedrito Porque Pedrito fueron muchos días Y a mi hermano A la gente de la fecha número uno Que fue la que compró También hicieron una movida ahí Para comprar Que la gente comprara empanadas Cuando vendía Porque sí se trabajó mucho, mucho con estos Trabajamos día y noche Para juntar No es fácil No fue fácil en ese aspecto para mí Ni para las personas que colaboraron No hubieron atletas Que estuvieron acá Trabajando conmigo Como el Perú Estuvieron amasando Haciendo el pino Otros pegando su olla Y bueno, por eso Les agradezco a todos Y que Dios les bendiga Y gracias a vos por lo que haces por mí Para promocionar mi carrera deportiva Cómo no hacerlo Gracias Susana Un abrazo Un abrazo grande Y gracias a todos Saludos a todos los Neuquina Ahí pasaba Susana Morales Atleta Máster Neuquina Nosotros nos vamos al Boletín Informativo Con Paula de Candia Dosis de Información Dosis Musicales Desde las 6 y 30 hasta las 9 Compartimos con vos Primera Dosis RTN Radio FM 104.9